¿Qué más te vio? ¿Por qué miras con panas? Mi hijo es R22, un robot que me capricha, por tener buen corazón y no que le arrastre la mano. Ese R22 es muy inteligente, un prodigio de robot, cuando se le va la corriente se alimenta de molcón. Somos máquinas selectas, las máquinas lo detienen, pero para máquina buena la que la haga el pen-ray. Y si siempre vamos juntos por esas madres de ambientes, aunque yo le digo madre, es un canto, y no lo meto para nadie, para que no me lo metan. Mi madre se convirtió un gran comisario, porque él va a comprar yo, y él trampa a la hoja, perdió toda su juventud. Por favor, parece poquita, a poder matar a él, ¿no? Como el viaje era muy largo, y no teníamos balanza, en vez de matar el rato, nos matábamos a... pa... feo. Entre pa... feo y pa... feo, a los planetas nombramos. Y como nos sobró algo de tiempo, pues nos echamos otra mano. Y que en el lugar que nos reúne, nos nombramos como marcos. Menos marcos, no puede ser, porque entiendas tú. Después nombramos la... Después nombramos la tierra. ¿Qué decimos en un momento? Porque toda la tierra, hubiera agua, hubiera agua, hubiera... Ahora mire, una cuarteta con poca gracia, va mucho. Si no cogen la gracia, no se quedan por compromiso. Tomamos mucha pesambre, para nombrar a Nisuno. Buscamos un montón de nombres, pero no encontrábamos a Nisuno. La otra mayor, la nombramos, un día que había mucho humo, como el dice. Y no sabíamos si era un acto, ojalá ir cayendo su humo. La vida de Andrómeda, no estaba mucha pesambre. Entre todas las estrellas, no había estrellado, debido a la gran distancia del emisor alfa 9. Entonces en la galaxia, la tele se veía con ire. Que no existía la galaxia, la mega 3, era famosa en Nisuno. Porque así no contó que con el día del mercado. Que no exista la verdad, hace la vida muy dura. Se pide algo en un bar, y se pueden dar la uva. Aquí un partido de fútbol dura casi medio año. El árbitro tira de uno, y no le hay hasta recambios. Y da miedo cagar en la nave. Se queda todo en suspensión, y parece el pechor madre, la núpula de Barreón. Pero todo se torció... Pero todo se torció en la galaxia o en el mercado. Por todo lo que ha pasado, ¿qué es el pechor? ¿Por el nombre de Andrómeda? Teníamos muy mala suerte. Siempre estábamos en guerra. Cuando no atacaba la mente, Andrómeda la secada. Y un día, a la tarde, se oí, no oí, igual que no. Y subimos. ¿Qué es? Porque lo ponía en amor. Vivía con el maestro Yoda. Entre todos, el mejor. Y aunque el mote le joda, le decían, yo, tipo yo. El joda tuvo una hija, un poquito subnormal. Le puso Yoda, por pija, y el apellido de Roca. Pero que él tenía una paz, con filo de precisión, para espantar a los mutantes, y para cortar el amor. Y el apellido de Roca acaba para ir al lado oscuro. Porque allí, cuando se daba, no ve el papel oscuro. La fuerza de imperiales, a él la llevaban loca. Y para curarse esos males, buscaban el imperial de Roca. Se disfrutaban ella orgánica con la fuerza de imperiales. Y cuando le estaban a la cara, se le decían toque. En los platillos volantes, explorábamos la piedra. Con grandes luces brillantes, porque no se veía una mierda. Una noche aterrizamos, sobre las nueve o las diez. Acujimos a un gitano, y voló a la cera. Por eso es, que ven entonces. Aquí no hay avistamientos. Los nipas están veloces, y se ganan todo su muerto. No se ocurra decirnos, cuando vean nuestro covete, que nosotros atujimos al novio del malete. Luego fuimos a Pluto, para borrarnos la peseta. Si buscamos, acá vamos a hacer lo que buscamos. Nada, parece que Pluto, ya no era un planeta. Se acabó una construcción, y lo firmó hace poniendo. La promoción es parada, sin que nadie disfrutase. Ahora me pagan 100 kilos. Que es una mierda de paro. Y por años luz vivido, no me quedan ni para tabaco. Como nos ha parecido agua en Marte, en Martia. Y hay gente que recupuña, y van a hacer un gran pase, para llevarlo a Cataluña. O que dicen que aquí en Marte, en Martia. Son gentufas los robos, y no paran de criticarse. Qué frase es, que eran de gol. Como el hombre estaba hecho un problema, se lo vendí como a los hombres. Nos trataban muchos problemas, y no pasaban los niños. Así que hace un...